Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 15 de abril de 2024 y este es el resumen de noticias de la semana. Hace unos años se volvió noticia que Amazon estaba empezando a abrir tiendas sin empleados, o sea sin cajeros, guardias o empacadores. Estas tiendas se llaman Amazon Go, que según funcionan con tecnología de punta, y todo el mundo pensaba que las tiendas estaban llenas de escáneres y sensores, pero resulta que no. Y es que hace poco más de una semana se descubrió que las tiendas de Amazon Go son monitoreadas por cientos de personas en la India, que están vigilando y revisando las cámaras apuntando que es lo que agarran los clientes de las estanterías para anotarlos en el sistema manualmente. Y por arte de magia, cuando el cliente sale de la tienda el cobro se hace automáticamente. O al menos es lo que todos pensábamos pero ya vimos que no, que sus sistemas son tan avanzados como un call center donde estafan ancianos pensionados. La decepción, la traición amigo. En la noticia insólita de hoy, una peleadora de MMA ganó una pelea sin lanzar ni un solo golpe. En esta pelea se enfrentaba la mamá de Peppa Pig contra una morra promedio. No encontré los nombres por ningún lado, solo sé que cuando sonó la campana para dar inicio al combate, la señora Triglicéridos corrió para golpear a su oponente y se tropezó, haciendo que se estrellara de cabeza contra la reja, dejándola noqueada. Y así es como la morra de blanco ganó una pelea sin tocar a su oponente. Por estas cosas es que pago el internet. El mismo día del eclipse, la cuenta de Starlink en Twitter compartió un video de la cámara de uno de sus satélites, mostrando cómo se vio el eclipse desde el espacio, que por si no lo han notado se ve como una enorme mancha oscura en la superficie de la Tierra, que si no supiera que es la sombra de la Luna, seguro los conspiranoicos andarían chingando con que esa mancha es un agujero para entrar a la Tierra hueca. Pero bueno, tanto de la Tierra como del espacio, el eclipse se vio chingón. Hace unos días se detectó que alguien estaba jugando videojuegos en Steam desde la Antártida. Todos pensaban que era alguna broma o un error de la plataforma, pero tres días después se dio a conocer que un argentino llamado Rodrigo Fornerón, un ingeniero en electrónica, se fue a la Antártida a una estación de investigación a trabajar, y pues se llevó su laptop gamer para echarse unas partidas mientras se le congela el culo. Al parecer el vato es el encargado del mantenimiento y control de instrumentos de no sé qué, pero supongo que deben ser cosas importantes, y también es el encargado de despertar a sus compañeros con los gritos que pega cada vez que lo matan en el counter. Pero cubrime o me cojo tu abuela, la c*** de tu madre. Elon Musk ahora se anda peleando con la Suprema Corte de Brasil, o más bien con un juez que quiere bloquear a un montón de personas influyentes, y como Elon Musk se negó a bloquear las cuentas, porque según él estaría yendo en contra de la libertad de expresión, este juez va a multar con 20 mil dólares a Elon por cada cuenta que desbloquee de personas que al juez Alexandre de Moraes no le caigan bien. Puede que incluso Twitter sea bloqueado del país, pero al parecer Elon no dará el brazo a torcer cuando de asuntos de política se trata, porque parece que este juez está intentando beneficiar a algunos políticos silenciando a otros en redes sociales. Yo no entiendo muy bien el conflicto, pero huele, no, apesta a corrupción. Esto se va a poner feo. En noticias de cine, según un montón de portales y revistas de cine, las Tortugas Ninja tendrán una nueva película live action, pero esta vez adaptarán una de las mejores historias de la saga, The Last Running, una película que relata cómo Splinter y tres de las Tortugas Ninja cayeron en combate y solo queda Miguel Ángel, a quien después de perderlo todo ya no le importa la justicia y solo busca venganza. Según las personas que están a cargo del proyecto, la película sería clasificación R, o sea solo para adolescentes y adultos de 17 años para arriba, ya que la película tendrá mucha katsu y escenas impactantes tal como en los cómics. Aún no han anunciado cast ni hay fecha de estreno, pero yo esperaré el tiempo que sea necesario para ver esta obra adaptada al cine. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! En la nueva serie de Fallout, que se acaba de estrenar hace menos de una semana en Prime Video, que por cierto, qué gran serie es buenísima tienen que verla, bueno pues en uno de los capítulos aparece un número telefónico, este que están viendo aquí, y según las personas que han marcado a ese número, han escuchado gritos de terror de una persona durante 16 segundos. Si quieren pueden hacer la prueba ustedes mismos, o pueden escucharlo aquí. Y en la sección para pendejo nos estudia. Desde semanas antes del eclipse, se les estuvo advirtiendo a todos que no vieran el eclipse directamente, que usaran lentes adecuados para eso. Y bueno, si bien la mayoría de personas siguieron las indicaciones, otros tantos lo ignoraron por completo, y fue justamente por estas personas que las frases me duelen los ojos y me arden los ojos, se dispararon en las búsquedas de Google al día siguiente del eclipse. Tanto en español como en inglés. Y los estados de México y Estados Unidos que más buscaron estas frases, fueron justamente los estados por donde el eclipse fue total, desde Jalisco hasta Coahuila, y desde Texas hasta Michigan. Pero pero no, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Continuando con esta hermosa sección, una youtuber llamada Elisa Jordana, fue arrestada por golpear a su novio en plena transmisión. O sea, la morra iba conduciendo mientras transmitía, y su novio iba en el asiento del copiloto. Y cada vez que el vato hablaba, la morra le pegaba bien feo. Que no pondré el video porque papá YouTube se enoja. Pero el caso es que el vato se hartó de tanto abuso, y le pegó un jalón de greñas y una zangoloteada, hasta que la mujer se bajó del coche. Según los medios locales, la policía llegó a arrestar a la mujer, porque lo que hizo el vato fue legítima defensa. Les daré un consejo, banda. Si se van a agarrar a tropos con alguien, asegúrense de no estar transmitiendo en vivo todas las evidencias. Por personas como tú, los marcianos no nos hablan. Y en noticias que me importan una mier, según algunos filtradores de confianza, dicen que Fortnite agregará una nueva herramienta al juego llamada Picture and Picture, que según le permitirá a los usuarios ver contenido multimedia dentro del juego mientras campean en una casa. Algo así como se ve en esta imagen. O sea, podrás jugar al shooter mientras miras TikToks, un tutorial de desafíos, videoclips de música, o lo que se te antoje. Como dije, esto apenas es un rumor, aunque no suena para nada descabellado, y puede que veamos esta nueva herramienta este mismo año. Por cierto, recuerden usar mi código BASURAGALACTIC en la tienda de Fortnite y la Epic Store. Y ese fue el resumen de noticias de la semana. Yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News. Hasta aquí mi reporte, Wacky. ¡Suscríbete al canal!